Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Pésame, pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche en la última fe. Gracias.